Lo que planteó Obama y que acordaron con la Presidenta es abrir los equipos, estrechar las relaciones en los diálogos entre uno y otro de los equipos y encontrar soluciones a cosas que quizás son menores y que se habían potenciado por algún sistema de mala comunicación o mala información. La Presidenta recalcó que la relación comercial entre Estados Unidos y la Argentina es muy provechosa para Estados Unidos, que los mismos productos que uno compra en un país los puede comprar en otro país y que por lo tanto lo que había que hacer era fortalecer los vínculos, no permitir que lobistas que muchas veces ni siquiera residen en los Estados Unidos entorpezcan una relación de la cual hay beneficios mutuos. La Presidenta ratificó su voluntad de continuar, como lo viene haciendo siempre la Argentina, de no permitir la proliferación del terrorismo. También dijo que tenemos una fuerte vocación, todo el pueblo argentino, no solamente el gobierno, de evitar que crezcan los terrorismos o que se infiltre el terrorismo en otras áreas, que en la Argentina hemos tenido ya dos atentados y que por lo tanto eso nos colocó siempre a la vanguardia de la lucha contra el terrorismo. Ellos están muy interesados en todo el tema de la droga, del tráfico de personas, del terrorismo, pero en general dijeron que con la Argentina tenían una muy buena relación, había un intercambio de información importante, reconocían que todo el trabajo que había hecho la Argentina en ese marco del combate contra el narcotráfico, así que en ese sentido yo lo que creo es, como les digo, hay una historia con altibajos y él lo que quiso es decir a partir de ahora, bueno, nuestro ejemplo, nuestro diálogo va a dar lugar a que haya un diálogo más profundo entre nuestros equipos. Me parece que es una gran oportunidad que se abrió a partir de hoy con una Presidenta recientemente electa, con un gran triunfo electoral, se abrió una gran oportunidad de tener un diálogo con Estados Unidos maduro, un diálogo de respeto y un diálogo donde tengamos un cara a cara más seguido, donde podamos realmente plantear tanto nuestros temas como los temas de ellos. Lo que quiere decir esto es que los dos Presidentes se comprometieron en una reunión a relanzar las relaciones y tener una relación no solamente a nivel de gobierno, sino también de diálogo entre ellos más seguido. La Presidenta le hizo mención a las presiones que ejercen fondos buitres que ni siquiera tienen domicilio en los Estados Unidos, ni siquiera pagan impuestos, y él dijo, y seguramente tampoco votaron por mí. La misma denuncia que hace el Presidente Obama es la que hacemos nosotros, lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para impedir que esos fondos buitres a niveles intermedios que no son los niveles decisorios en los Estados Unidos tengan algún tipo de influencia.